Corte informativo Notimex El Infonavit se ha consolidado como el principal promotor de la vivienda sustentable en el país, con el claro objetivo de que más trabajadores, en especial de menores ingresos, accedan a una vivienda digna, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. El aspirante presidencial republicano Donald Trump aventajó en las elecciones primarias de los estados de Delaware, Rhode Island, Connecticut, Maryland y Pensilvania, ampliando el margen sobre sus rivales, mientras que la candidata demócrata Hillary Clinton se impuso por amplia ventaja a Bernie Sanders en Pensilvania, Maryland y Delaware. La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, suscribió el convenio de colaboración con la agencia china Xinhua, por el que ambas partes refrendaron el intercambio de información para fortalecer su cobertura y contenidos visuales. Sin importar quién se oponga, continuará la batalla por la educación, porque transformar el sistema educativo del país es lo más importante de la actual administración, sostuvo el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer. El Premio Nobel de Literatura 1971 y poeta chileno Pablo Neruda fue sepultado en la casa que el bate poseía en Isla Negra, localidad ubicada a 110 kilómetros de Santiago de Chile, y que en la actualidad es un museo. Sin el portugués Cristiano Ronaldo, Real Madrid empató a cero goles ante Manchester City en el primer juego de semifinales de la Champions League, efectuado en el Etihad Stadium. El cineasta mexicano Guillermo del Toro será el eje de la exposición Guillermo del Toro at Home with Monsters, que realizará la Art Gallery of Ontario, junto con los Angeles Country Museum of Art y el Minneapolis Institute of Art en Canadá, del 30 de septiembre de 2017 al 7 de enero de 2018. Notimex, comunicación global.